De nada le sirve al hombre, el mundo entero ganar y su alma perder De nada le sirve al hombre, tener de la tierra tesoros y tu presencia no tener De nada le sirve al hombre, tener muchos beneficios y olvidarse de Dios De nada le sirve al hombre, tener muchos sueños, hacer muchos planes y tu presencia no tener Es cuando me acuerdo de Moisés que vio abrirse el mar, también vio al pueblo pasar Contempló al Señor destruyendo a Faraón allí en el mar Y aún con los libramientos y aún con tantos milagros Moisés entendió que la presencia debía ser su prioridad Si tu presencia no va conmigo, no me hagas ni salir de mi lugar Si tu presencia no va conmigo, no permitas que nada venga a conquistar Si tu presencia no va conmigo, de que vale adorar y cantar Si tu presencia no va conmigo, ya no tiene más sentido mi existir Necesito de tu presencia en mi Es cuando me acuerdo de Moisés que vio abrirse el mar, también vio al pueblo pasar Contempló al Señor destruyendo a Faraón allí en el mar Y aún con los libramientos y aún con tantos milagros Moisés entendió que la presencia debía ser su prioridad Y declaró Si tu presencia no va conmigo, no me hagas ni salir de mi lugar Si tu presencia no va conmigo, no permitas que nada venga a conquistar Si tu presencia no va conmigo, de que vale adorar y cantar Si tu presencia no va conmigo, ya no tiene más sentido mi existir Necesito de tu presencia en mi Si tu presencia no va conmigo, ya noires Si tu presencia no va conmigo, ya no tiene más sentido mi successor Si tu presencia no va conmigo, yo también no tienes lo que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.